Con alguna de las historias de los 300 animales que han encontrado una segunda oportunidad en el santuario vegan de Villanueva de Perales, a donde nos vamos, porque queremos saber en primer lugar, Alex, a ti cuál es la historia que más te ha gustado. Pero si le va a dar el vive, ¿a quién? Pues la historia que más me ha gustado es a la que le vamos a dar este biberón, que es, mira, le tenemos aquí, es que nos quiere... Romerito, mira, es este, es este, mira, vamos a meternos para adentro, Laura. Mira, es el más pequeñito, el más pequeñito. Vamos a colarnos por aquí, está que se va a lanzar y le vamos a dar el vive. Vente para acá, porque, Romerito, ¿cuánto tiempo tiene, Laura? Tiene ahora cuatro meses. Cuatro meses, toma, 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 venga, venga, venga. Le damos ahí, mira, mira, mira cómo le da el vive. Que el otro pobrecito también quiere. El otro es que ya no toma vive, es que el otro ya come... Pues te sigue porque lo echa de menos, pero ya ha crecido, ya es más mayor. ¿Cómo llega Romerito aquí? ¿Cómo es su historia? Pues la verdad es que lo encontraron recién nacido, le habían cortado la oreja y el rabito que estaba en mitad de la carretera con un montón de sangre. Y una mujer se lo encontró, lo metió al maletero del coche, lo llevó al veterinario y luego pues estuvo buscando un sitio donde lo fueran a cuidar el resto de su vida y ya contactó con nosotros. Llegó aquí. Qué suerte has tenido, Romerito, en caer aquí en Santuario Vegán, que es donde los están cuidando, hay más de 300 animales. Se está poniendo... Míralo, míralo, míralo. El pobre lleva un ratito viendo el vive, le hemos hecho esperar. Dime, dime, Emilio. ¿La leche que toma Romerito es leche desnatada, semidesnatada, sin lactosa? De avena. No te puedo creer que tenga que trasladar esta pregunta, de verdad, no te puedo creer. Curiosidad. ¿Qué tipo de leche está tomando? Me dice Emilio. ¿Desnatada, semidesnatada? Bueno, es una leche para terneros, bebé. Ah, vale. Oye, Álamo, espérate, que eso no es para ti. Madre mía, madre mía. Es especial para él. Sí, sí, es una leche especial para terneros. Mira, te voy a pedir que me eches una mano. No te sueltas ni te vamos. Ya no queda nada. Ya no queda nada, Romerito, hijo, ya te lo has tomado todo. Es increíble. Lo bien, pero mira bien que te has portado. Ahora toca eructar, ¿eh? Ahora toca eructar. Pero bueno, les dejamos a ellos aquí que terminen de tomarse el biberón. Y es que aquí hay muchos animales, por ejemplo, hasta Javier, y es que tenemos ahí. Pero si quieren conocer un poquito más lo que es el Santuario Vegan y el trabajo que hacen Laura y sus compañeros, fíjense en todo lo que hemos grabado esta mañana. Hoy visitamos el Santuario Vegan. Cientos de animales reciben una segunda oportunidad gracias al trabajo de personas como Laura. ¿Qué nos está esperando aquí, Laura? Pues nos está esperando Princesa, que Princesa lleva aquí meses, aunque la veas muy delgada. Ha cogido, fíjate que ha cogido un poco de peso. Y es una yegua que decomisó la Guardia Civil porque su antiguo propietario la está dejando morir de hambre porque es muy mayor y está enferma. Si le das manzanita la puede masticar mejor porque no tiene muelas apenas. Yo te da un trozo de zanahoria, si es que soy mala gente, ¿eh? Javi, ¿qué pasa? Que lo que le he dado yo está mal, ¿no? No está mal. La papilla de princesa es esta. ¿Y qué es eso? Es pienso. En papilla. En papilla, claro. Con agua, hidratado. Sakura, Anita. O sea, vienen como si fueran perros. Sí, claro. Ellas conocen su nombre. Carlota, haz el favor, ¿eh? Venga, oye, no me des tantos golpes. Este es el que está mejor, mira. Mírale. Este está en el spa. Tan a gusto. ¿Cuánto? Hay un montón. Pero ¿cuántos cerdos? Oye, portado bien, ¿eh? Hace el favor. Que hay para todos. A ver, madre mía. A ver, relax. Toma, toma, madre mía, por favor. Venga. Qué locura es esta. Eneco y Marco. Marco. ¿Cuántos años tienen? Pues Eneco tiene 12 años ahora, ¿eh? Fíjate qué cuidadoso, ¿eh? Para cogerlo. ¿Y todos estos cerdos de dónde han salido? Pues son todos rescatados. Eneco, por ejemplo, es una mezcla de jabalí y de cerdo. Lo utilizaban para entrenar perros de caza. Saben todo su nombre, sí. Cuando los llama si están dormidos, vienen corriendo. Ana, ¿vosotras aquí qué estáis haciendo exactamente? Exactamente. Pues estamos reencargándonos de la zona de pasillos, que básicamente es recoger todos los excrementos de los animales, todo el heno y toda la paja que se va quedando suelto. ¿Sois voluntarias? Somos voluntarias, sí, las dos somos voluntarias. ¿Y venís cada cuánto tiempo? Yo suelo venir dos, tres veces al mes. Gemma, ¿esto qué traes para qué es? Pues es una asillita para Petra, nuestra oveja, que es un poco inmóvil, solo mueve su patita derecha delantera y su izquierda trasera. ¿Necesitáis tres personas? Sí, porque se mueve mucho, ella pesa y para hacerla más cómodo, para poderla poner bien en su sillita. No es fácil, ¿no? No, porque pesa y se mueve, claro. Y ahora pesa más. ¿Qué puede pesar? Uf, 60. Sí, 60. Yo creo que sí. Ahora que ha cogido peso, sí. Y ya la vamos subiendo. Que ahora no se está moviendo. Ahora ha dicho que no le apetece. Ahora justo no. Pero sobre todo eso es mover esta patita y esta de atrás. Laura, ¿qué le ha pasado a Petra? ¿Por qué está así? Ella apareció abandonada en un polígono de por aquí, en Villanueva de la Cañada. Ella no llegó así. Llegó mayor, pero no paralítica. Se ha ido quedando paralítica con la edad. Son muchos los voluntarios que se desviven para que cada animal maltratado tenga una mejor vida. Qué bonita y qué necesaria la labor de este santuario que aplaudimos desde aquí. Bueno, vamos a abrir la ventana de Madrid directo. Ya un minuto que pasa de las 8 de la tarde.